¿Qué tal? Los saludamos una vez más desde el estudio de televisión de comunicación social de la UAS. La hipertensión arterial es una peligrosa situación de salud que no presenta síntomas evidentes a quienes la padecen. En la siguiente cápsula conoceremos lo que se debe hacer ante esta enfermedad. Hoy les vamos a compartir el tema de nutrición en pacientes con hipertensión. Bueno, para esto vamos a definir un poco qué es la hipertensión. También considerada como tensión arterial puede definirse como la presión que ejerce la sangre en las arterias al transportarse a través de ellas. Es un trastorno médico grave que puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrales y renales, entre otras. Porque es de suma importancia hablar acerca de la hipertensión. Este es uno de los problemas más agravantes en todo el mundo, ya que se considera que la mayoría de las personas no tiene el conocimiento de que ya la padece. Se le considera sintomática porque es difícil considerar si una persona la maneja alta o no. Por eso es conveniente llevar a cabo un chequeo general para cerciorarse de que todo esté en orden en esos aspectos. La hipertensión causa la muerte de 9.4 millones de personas al año. Es responsable del 45% de los ataques al corazón, así como del 51% de los derrames cerebrales. Estos datos de la Organización Mundial de la Salud. Dentro de las causas, el 90% se considera primaria. Esto quiere decir que se desarrolla por malos hábitos alimentarios, sedentarismo, sobrepeso y obesidad, falta de actividad física, bajo consumo de agua, así como el colesterol elevado. Mientras el otro 10% se considera elevado, se considera secundario, ya que esto lo desencadena alguna otra enfermedad. Dentro de los valores normales de la presión arterial, se considera 120 sobre 80 miligramos sobre mercurio y la consideramos como presión arterial elevada, arriba de 130 sobre 80 miligramos sobre mercurio. Dentro de los síntomas que aparecen es dolor de cabeza, mares repentinos, aparición de visión borrosa, presencia de náuseas y vómitos, palpitaciones o dolores en el pecho y dificultad respiratoria. ¿Cómo podemos combatir la hipertensión? Para esto es de suma importancia disminuir el consumo de sal. Lo podemos hacer mediante la sustitución al momento de cocinar algunas otras especias. Restringir por completo los alimentos procesados, ya que estos contienen un alto contenido de sodio, así como un alto contenido de grasas saturadas. Debemos aumentar el consumo de potasio. Esto debe ser consumiendo verduras, tanto en comida como en cena. Frutas más de tres veces al día. Aumentar el consumo de magnesio, esto mediante los frutos secos, las verduras de hoja verde como espinacas, acelgas. Y lo más importante, aumentar la actividad física. Les recomiendo en un mínimo de 30 minutos al día. Está considerada la dieta DASH para este tratamiento. Está diseñada para prevenir o tratar la hipertensión. Esta dieta asegura la disminución de la presión arterial elevada, mejorar los niveles de grasas en el flujo sanguíneo, reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Incluye alimentos con alto contenido de magnesio, potasio y calcio. Limita alimentos con alto contenido de sodio, grasas saturadas y azúcares agregados. Es rica en vegetales, frutas, cereales integrales. Incluye productos lácteos de bajo contenido de grasa, pescado, carnes de aves y frijoles secos. Bueno, es de suma importancia tanto en esta enfermedad como en cualquier otra llevar a cabo un estilo de vida saludable. Esto es necesario mediante una alimentación, una realización de actividad física y lo más importante es acudir al nutriólogo, que es el especialista en estos casos, para ayudarnos a llevar un estilo de vida más óptimo. ¿Cuáles son los beneficios de realizar una actividad física? Acompáñenos a investigarlo. Hola, mi nombre es Alma Lastra, soy pasante de la carrera de terapia física aquí en la Clínica Universitaria Deportiva de la UAS y les presento 5 beneficios que obtienen al practicar actividad física. Número 1 es que van a notar una mejoría en sus estructuras musculares y óseas. Número 2 es que van a aumentar su salud cardiovascular. La número 3 sería que vamos a mantener o mejorar nuestras capacidades físicas, como son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad muscular, entre otras. Número 4 es que en los adultos mayores nos ayuda a evitar o a reducir el riesgo que tienen por caídas. Y la número 5 es que favorece la liberación de endorfinas, que son estos neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos más relajados, al actuar como anarquésicos naturales. Entonces ya lo saben, si quieren disfrutar de estos beneficios, simplemente aumenten su actividad física a lo largo del día. El maestro Víctor Hugo Galicia nos habla en esta ocasión sobre la importancia de la educación financiera en el seno familiar. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos el día de hoy con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, maestro de la unidad académica de contaduría, que nos va a hablar sobre la importancia de la educación financiera. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, maestro? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos a la orden para los comentarios. Maestro, ¿por qué es importante la educación financiera? Fíjese que hoy en día una de las condiciones que son casi casi imprescindibles es que los ciudadanos contemos con educación financiera para poder entender cuál es la importancia del dinero, cuál es el riesgo del manejo del dinero, qué puedo hacer con el dinero, cómo puedo programar mis recursos en ese sentido. De tal manera que es sumamente importante que hoy en día involucremos hasta el más pequeñito de la familia, a la mamá, al papá, a los sobrinos, a los abuelos, en el manejo del recurso. Uno de los grandes retos que tenemos en nuestro país es que carecemos de una educación financiera y esa situación pues obviamente provoca desconcierto. Y cuando llegamos a cierta edad y lo tenemos que manejar ya nuestras propias decisiones para nuestro dinero, pues no sabemos. Hay jóvenes que ya están en edad que no saben ni siquiera cómo aperturar una cuenta, cómo manejar una tarjeta de crédito, qué productos existen en el mercado. Entonces la educación financiera pues obviamente va enfocada a ese punto. Cuando al inicio de la administración actual del gobierno federal se iba a establecer la materia de educación financiera como obligatoria a partir del cuarto año, pero quedó en buenas intenciones. Entonces de ahí la importancia que hoy los ciudadanos, desde muy jóvenes, desde muy niños, sepamos de educación financiera. Nuestro. ¿Y algún consejo como básico que nos podría compartir sobre educación financiera? Bueno, ¿por dónde podremos empezar? Tenemos que empezar por reunirnos en familia y aprender a hacer nuestros presupuestos. Es algo que se nos complica mucho a las familias en nuestro país. ¿Cómo elaborar un presupuesto? Es decir, ¿cuánto gano y ese presupuesto cómo lo voy a destinar? ¿En qué lo tengo que destinar? Porque una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Entonces normalmente siempre andamos con números rojos porque gastamos más de lo que tenemos derivado de que no sabemos hacer un presupuesto en el que digamos, a ver, estos son mis gastos fijos, esto es a lo que yo tengo, me obligo en el mes y la quincena de la semana dependiendo de mis ingresos y esto lo puedo ahorrar para más adelante invertirlo. Entonces el primer consejo es que sepamos hacer nuestro presupuesto y el presupuesto se hace en familia, ¿sí? Mamá, papá, los hijos, todos los involucrados y si en el hogar hay más personas que tienen ingresos, ¿cómo aportan esos ingresos para que podamos ser parte de la planeación financiera que es muy importante en las familias y que se deriva justamente de una educación financiera que debemos tener? Maestro, ¿dónde podemos encontrarlo para que nos hable un poquito más sobre estos conceptos? Bueno, pues esto es importante, las redes sociales, estoy en Facebook como Víctor Hugo Galiza Soto o en Twitter como Hashtags Víugazo, ahí podemos y cualquier consulta, cualquier información, pues con todo gusto la podemos aclarar porque es importante que tengamos el conocimiento de cómo se maneja el dinero y los recursos para nosotros. Bueno Maestro, muchas gracias por habernos acompañado, les recuerdo que pueden mandarnos sus preguntas, sus dudas a la dirección que tenemos aquí abajo y nos vemos hasta la próxima cápsula. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. En librería universitaria encontrará libros de texto, uniformes y discos para los programas educativos de la UAS con atractivas promociones hasta agotar existencias y descuentos especiales a estudiantes y trabajadores de la UAS con credencial vigente. Visítenos en Avenida Ramón López Velarde 635. Búscanos en Facebook como Librería Universitaria UAS. Las milenarias técnicas de la medicina tradicional vietnamita están a su disposición con médicos del Hospital Nacional de Acupuntura de Vietnam. La Universidad Autónoma de Zacatecas ofrece el tratamiento al público en general de una gran cantidad de padecimientos en su clínica de acupuntura. Consulta previa cita a muy bajo costo. Los invitamos a ver una entrevista con la primera egresada de la maestría de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia de nuestra universidad. Hola amigos de Multiverso. El día de hoy me encuentro con Diana Paola García Moreira. Ella es la primera titulada en la maestría de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia. Diana, bienvenida. Gracias. Platícanos, ¿cuál es el título de tu tema de investigación? Bueno, se llama degradación de color en duraznos deshidratados a distinta temperatura y radiación. ¿Cuál es el objetivo de tu maestría? Bueno, este trabajo lo hicimos con el propósito de encontrar resultados que pudiera aplicarse como una nueva metodología para la deshidratación del durazno, manteniendo toda su calidad y mejorando su aspecto para el consumidor. ¿Cuál ha sido el mayor de los retos que enfrentaste en tu proceso de investigación? Bueno, principalmente fue que como era algo nuevo y estábamos usando aplicaciones distintas a lo convencional, nos costó un poco encontrar los sistemas, entonces tuvimos que adaptar equipos, todo para lograr los resultados que nosotros buscábamos, pero obtuvimos buenos resultados. ¿Qué es para ti ser la primera titulada y mujer en esta maestría? Bueno, sí, lo siento muy satisfactorio. Fue un trabajo en conjunto con toda la unidad académica, recibí todo el apoyo que yo necesitaba y tuve buenos asesores, un comité muy exigente que me hizo mejorar mucho todo respecto a mi trabajo. Siento que fue el resultado de todos. Diana, dinos los nombres de tus asesores para este trabajo. Bueno, mi asesor de aquí de la universidad fue el doctor Iván Moreno y tuve un asesor externo que es Erick López Vidaña, él es de otro centro de investigación. ¿Encontraste algún otro centro donde pudiste realizar tus trabajos? Sí, tuve la oportunidad de ir al Instituto de Energía Renovables de la UNAM, también al Centro de Investigaciones de Materiales Avanzados Unidad Durango. La unidad aquí académica me apoyó para hacer esas movilidades y me proporcionaron lo necesario para poder ir a esos laboratorios. Bueno, yo les diría que todas esas pequeñas ideas y todas esas actividades que a veces para nosotros como grandes decimos, oye, deja de ensuciar o suelta esas hojitas, pues que los dejen, ¿no? Esa curiosidad y todo ese tipo de ideas que a veces son un poco graciosas, pues en algún momento, pues es lo que le va a ayudar a desarrollarse como investigador, buscar cosas nuevas, todas esas ideas nuevas, un poco tontas que podría decirse, pero pues es lo que da paso a nuevos descubrimientos. Diana, ¿ya hay una nueva meta? Sí, bueno, como me pareció muy bien como trabajaban ahí en LUMAD y me gustó el apoyo y las clases muy completas, decidí quedarme ahí y comenzar ya el doctorado. Bueno, muchas gracias. Ella fue Diana Paula, la primera titulada de la maestría en LUMAD. Gracias, Diana. Gracias. A continuación, conozcamos una de las más recientes publicaciones académicas de nuestros investigadores. Hola, ¿qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta en una emisión más de este programa. En esta ocasión, con una invitada muy especial, la doctora Almudena Gómez Ortiz, que anda estrenando libro. Esta obra se llama Minería y Población en la Nueva España, el Real de Minas de San Luis Potosí. Pues invitamos a la doctora, gracias por aceptar la invitación. ¿Podría decirle a nuestro público los pormenores de su obra, por favor? Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero presentarles este libro que tiene dos ejes principales. Uno de ellos parte de lo que fue el descubrimiento de las minas del Real de San Luis Potosí y el segundo va más enfocado hacia el desarrollo poblacional. Me interesa principalmente este segundo eje porque como antropóloga me interesó mucho descubrir aquellos documentos que estaban empolvados en el archivo de San Luis, el archivo histórico, donde iba descubriendo poco a poco la vida de aquellos primeros pobladores que llegaron y que conjuntamente fueron formando la sociedad nuevo hispana de este Real de Minas. Me interesó mucho el tema de la negritud, sobre todo cómo llegan, bajo qué condiciones, cómo se integran unos al servicio doméstico, otros para el trabajo de las minas. Y dentro de los diferentes grupos que llegan, como por ejemplo también a partir de la diáspora Tlaxcalteca, este grupo indígena, cómo se integran, cómo algunos, si se mezclan entre ellos, ellos conviven dando lugar a las famosas castas, pero otros no. Hay grupos, por ejemplo los huachichiles, que no aceptaron nunca integrarse ni mezclarse con los demás. Entonces la composición poblacional forma la última parte, la segunda parte del libro, que es la que más me interesa y que dio origen a lo que después será ya esta dinámica poblacional que tuvo su inicio cuando se descubren las minas. Entonces pues les invito a leer el libro. Creo que una de las partes más bonitas del libro son las láminas. Fueron precisamente elaboradas por un arquitecto de San Luis Potosí, el arquitecto Leonardo González Leos, que tuvo la deferencia de donarlas para esta investigación, prestarlas y tienen muchísimo mérito. Él superpuso a la traza original de la ciudad lo que fue toda la planimetría antigua y creo que quedaron como una contribución inédita además, porque no se ha presentado en ningún otro libro y creo que merecen la pena sobre todo por las láminas y la información de la ubicación de los jales, de las minas, de los pozos que están ahí plasmados en estos planos del arquitecto González Leos. Entonces creo que en conjunto es un libro interesante, fácil de leer por cualquier público, no necesariamente tiene que ser gente especializada y brinda información obtenida tanto de los documentos del archivo como también inclusive otros libros, bibliografía, que otros participantes, otros historiadores de la región han publicado y podría ser muy, creo que una lectura muy interesante. Muchas gracias doctora. Bueno, si ahí lo tienen amigos, si están interesados por adquirir un ejemplar, pónganse en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial UAS, y con gusto les diremos cuál sería la dinámica para tener un ejemplar o alguno de los otros. Les agradecemos mucho su presencia y estamos aquí, nos veremos pronto. Muchas gracias. El doctor Sigifredo Esquivel Marín nos habla sobre el importante filósofo alemán Theodor Adorno. A de Adorno Teodor Adorno o la teoría crítica como teoría estética Amaba la música y el arte Quiso ser un gran músico en pero, en su decepción, fue un gran musicólogo y uno de los más grandes pensadores del siglo XX Quizá el más agudo representante de la teoría crítica después de Kant Lo cual no es poca cosa si pensamos que Descartes, Kant y Hegel forman la Santísima Trinidad del Idealismo Moderno. Su madre destacaba por su belleza y voz de soprano impresionantes. Aunque destacó como filósofo y teórico social, compuso obras musicales bien logradas antes de los 20 años. Escribió grandes obras sobre arte y música, un poco para curar su pena de no ser un gran músico como lo fueran insignes maestros suyos como Alvan Baird, Anton Bevern y Arnold Schoenberg. Leotard le reprocha que, siendo un gran pensador y agudo lector, haya realizado algunas interpretaciones bastante sesgadas de grandes pensadores, entre los cuales su blanco predilecto fue, claro está, Martin Heidegger. Pensador excepcional y controvertido, que resulta más próximo a su planteamiento estético que muchos de sus colegas marxistas o pensadores de izquierda. Tal vez lo más destacado del alemán de origen judío fue su escritura ensayística, donde desplegó una simbiosis afortunada entre pensamiento, literatura, arte y música, desde una opinión muy personal, creativa y sugerente. Al respecto, cabe citar, a manera de ejemplos, su obra maestra Dialéctica Negativa, Madrid, acá al 2005, y Mínima Moralía, Reflexiones desde la Vida Dañada, Caracas-Monteávila, 1975. Ya el subtítulo de esta última obra deja entrever su perspectiva pesimista y melancólica, marcada por el exilio y la diáspora judía provocada por el nazismo. La Dialéctica de Ilustración, quizá una de las obras más decisivas para entender la crítica de la modernidad en el siglo XX, compende a las principales posturas filosóficas y políticas, tanto de Adorno como de su amigo y coautor, Max Horkheimer. Su vida estuvo marcada por el destierro y el naufragio existencial, a tal grado que al final de su vida, tanto él como su amigo Max Horkheimer terminan recluyéndose en un mesianismo apocalíptico ni lista, muy lejos ya de sus primeros escritos que llaman a la guerra teórica desde una praxis revolucionaria, intempestiva e incandescente. Su última obra, Inconclusa, Teoría Estética, Madrid a Cal, es una relectura atenta de las vanguardias estéticas y artísticas del momento como las obras pioneras de John Cage, Antonioni y Samuel Beckett, entre otros. Teoría Estética también tiene una perspectiva mesiánica del arte, donde considera el arte como una suerte de utopía que va a permitir la transvaloración de la condición humana en estos tiempos de crisis. Justo en eso estaba cuando se le ocurre morirse, quizá también del sobresalto, de que una estudiante irrumpiera en su seminario y en protesta por su actitud pasiva ante los movimientos estudiantiles, se desnudara turgentes pechos que agravaron una salud enfermiza con padecimientos de arritmia y palpitaciones. Por si fuera poco, el verano de 1969, se va a hacer alpinismo a Suiza, muriendo el 6 de agosto de un infarto agudo del miocardio, una enfermedad con tintes poéticos y musicales. A la altura, claro está, de ese gran pensador que fue Teodor Adorno. Después del largo periodo de la pandemia, el taller de artes plásticas La Segunda Escalera reabre sus puertas al público en general. Los invitamos a ver la siguiente cápsula. El taller de artes plásticas, afortunadamente, ya regresa a sus clases presenciales y también una otra circunstancia afortunada es que la oficina de inscripciones, la dirección de creación y difusión artística, mantiene permanentemente abiertas sus inscripciones. Entonces, si ya se inscribieron a sus unidades académicas, ya pueden ustedes venir y formar parte del taller de artes plásticas de la universidad. ¿Qué podemos aprender aquí? Puedes venir y trabajar un poco de tinta china, dibujo, grafito. Puedes aprender a pintar al óleo y puedes hacer gráfica, es decir, realizar, imprimir estampas a través de una placa de grabado. Se conoce como gráfica o grabado. Estas tres disciplinas puedes practicar en el taller, aprender la forma de realizarlas, pero también las motivaciones, el cómo encauzar emociones, ideas a través de estas técnicas del arte. Pueden pedir informes en la dirección, en la oficina de creación y difusión artística. Si eres alumno de la universidad, tu inscripción es gratuita, solamente tienes que dejar tu nombre y algunos requisitos mínimos de identificación y puedes incorporarte de manera inmediata al taller y hacer tu trámite mientras ya acudes a clases o al espacio de creación. Los invitamos cordialmente a que se integren, acudan a la dirección, acudan al taller y formen parte de nuestros talleristas. El taller de la segunda escalera los recibe. El doctor Isaac Enríquez nos habla del Diplomado de Actualización Profesional, que es parte de la Estrategia Académica de la Coordinación de la Reforma Universitaria, que servirá para hacer la educación superior más moderna, justa, democrática y pertinente. El Diplomado de Actualización Profesional, los Fundamentos para la Autotransformación Institucional y Académica de la Universidad, se plantea como parte de la Estrategia Académica de la Coordinación de la Reforma Universitaria, con la finalidad de procurar la armonización de los conceptos básicos de lo que sería la nueva universidad pública. Está dirigido al conjunto de la comunidad universitaria precisamente para sensibilizar y para motivar a esta, de tal manera que la misma comunidad sea el agente protagónico de este proceso de autotransformación institucional y académica iniciado por la UAS. El Diplomado de Actualización Profesional está compuesto por nueve módulos, dos módulos introductorios donde se plantean las principales problemáticas de la universidad pública a nivel mundial y sobre la necesidad de el por qué emprender un proceso de reforma universitaria. Un tercer y cuarto módulo que nos sitúa en las técnicas, en las teorías, en las metodologías de lo que es la investigación interdisciplinaria, con énfasis particular en la pandemia y en la emergencia de lo que podríamos denominar el mundo pospandémico como uno de esos ejemplos de objetos de estudio que precisa de la convergencia de múltiples especialistas en distintos campos del conocimiento. Como parte de estos módulos del Diplomado, se plantea la generación de grupos interdisciplinarios de investigación en formato de talleres, donde no solamente el diplomado sea una plataforma para la difusión de conferencias, de ponencias, de especialistas invitados al mismo, sino que la comunidad universitaria que asista a dicho diplomado adquiera ese lugar protagónico y complemente estos módulos sobre la investigación interdisciplinaria con otros módulos donde se tratará el tema del pensamiento crítico, el carácter estratégico del pensamiento crítico, la importancia que tienen los estudios sobre el desarrollo y su vinculación con los problemas públicos locales y regionales y particularmente volcar todos estos conceptos al estudio sistemático de la realidad zacatecana. De ahí que la convergencia de estos especialistas sea una premisa fundamental del diplomado con miras a arrojar diagnósticos sobre la realidad zacatecana y también autodiagnósticos sobre las problemáticas de la misma Universidad Autónoma de Zacatecas. Para mayor información sobre el Diplomado de Actualización Profesional y las distintas actividades desde la coordinación de la reforma universitaria se tiene un portal congreso reformauniversitaria.uas.edu.mx constantemente en actualización y abierto para el conjunto de la comunidad universitaria. Conozcamos ahora las características del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada PITEC. El posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada PITEC es un centro de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y docencia integrado en la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Posgrado de Calidad SNPC. Los programas de maestría y doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada forman capital humano de alto nivel ético, analítico, crítico, emprendedor, competitivo, creativo e innovador, con alto sentido social y con conocimientos sólidos en Ingeniería y Tecnología en las áreas de Industria 4.0, Diseño Electrónico Avanzado, Sistemas Embebidos, Agrotecnología, Biotecnología, Biomedicina, Inteligencia Artificial, sistemas ciberfísicos inteligentes, robótica, manufactura avanzada, internet de las cosas, cómputo en la nube, Big Data y analítica y realidad aumentada. El PITEC ofrece también la oportunidad a estudiantes de instituciones educativas y centros de investigación y desarrollo de distintos niveles académicos de realizar servicio social, práctica profesional, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, proyectos de postdoctorado, así como colaboración y transferencia científico-tecnológica en el desarrollo de proyectos con centros de investigación y desarrollo nacionales e internacionales. El posgrado cuenta con varios laboratorios de alto prestigio y reconocimiento ante CONACYT, como el Laboratorio Nacional en Sistemas Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas, CEDEAM. El Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Inteligencia Artificial, LITIA. Y Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones Espaciales, CEDEAM. ¿Cómo se logra la actualización constante de los planes de estudios? Veamos el ejemplo de la Unidad Académica de Derecho. Con el gusto de saludarlos, nos encontramos aquí en la Secretaría Académica dentro de la Unidad Académica de Derecho. ¿Cuáles son las funciones que trabaja la Secretaría Académica de aquí de la Licenciatura de Derecho? Bueno, pues principalmente es el vínculo que hacemos los alumnos con los docentes. Revisamos previamente la programación y la actualización de cada una de la currícula que llevan los alumnos de la Licenciatura en Derecho. Revisamos también lo que es la programación académica que llevan los alumnos dentro de cada semestre. ¿Qué quiere decir esto de la revisión de la programación de las materias que nosotros llevamos aquí en la Unidad Académica de Derecho? Hacemos reuniones previas con los maestros para saber si tienen actualizados sus programas. Esto es muy importante en nuestra Unidad Académica de Derecho, hacer un análisis previo del trabajo que van a tener los docentes con los alumnos cada semestre. Realizamos reuniones académicas con cada una, vaya la redundancia, con cada una de las academias de las materias que nosotros llevamos aquí en la Licenciatura de Derecho. ¿Cuántas son las materias que nosotros llevamos aquí en la Licenciatura de Derecho? Son 40 materias. Por lo tanto, esas 40 materias se reparten con todos los maestros que nosotros tenemos aquí en la Unidad Académica de Derecho y cada semestre se realiza precisamente una reunión para revisar la programación de la actualización de cada una de las materias. Y para nosotros esto es muy importante porque tenemos que estar siempre a la vanguardia de lo que nosotros le damos a los alumnos y prepararlos para su trabajo allá afuera. También, otro trabajo que realizamos muy importante dentro de esta Secretaría Académica es realizar los proyectos de equivalencias. Hay muchos alumnos que ya no quieren seguir en otras escuelas como en la Universidad de Guadalajara, de Sinaloa, incluso de la UNAM, tenemos esa vinculación, se vienen con nosotros y tenemos que revisar precisamente cuáles son las materias compatibles con nuestra licenciatura. Este semestre, como nosotros ya iniciamos trabajos presenciales de manera escalonada, cuando a nosotros nos indique, nos indique sobre todo el Consejo Universitario que ya estamos preparados para llegar al 100% del trabajo, lo vamos a hacer. Entonces, los trabajos académicos que se van a estar realizando por parte de esta Secretaría lo queremos hacer de manera presencial. Queremos ir preparando al alumno para que regrese paulatinamente a esos trabajos académicos que lo van a enriquecer semestre tras semestre. Entonces, para nosotros es muy importante, ahora que iniciamos justamente este día, el día 22 de febrero del 2022, somos la primera unidad académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que realizamos trabajos de manera ya presencial. Entonces, yo los invito para que estén preparados los demás alumnos a regresar al 100%. Ahorita están regresando los alumnos de manera voluntaria, también los maestros están regresando de manera voluntaria. Estamos muy satisfechos, los alumnos se ven muy contentos de tener sus trabajos todos los días que van a estar en esta semana programados una vez a la semana por semestre. La Clínica Universitaria ofrece atención médica integral en las áreas de Medicina General, Laboratorio Bioquímico, Nutrición, Enfermería, Psicología, Cuidados y Enfermedades del Adulto Mayor y Certificados Médicos. Precios accesibles al público en general. En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras tres sucursales. En tienda Universitaria UAS encontrarás playeras, sudaderas, agendas, tazas, uniformes deportivos y un sinfín de artículos para uso cotidiano, con precios accesibles y diseños innovadores. Lleva contigo el amor hacia tu alma mater. Hola, estamos aquí de nuevo en Noticiencia. Frida, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Antonio? Con información sobre algo que no nos resulta del todo agradable, de hecho, en ningún sentido agradable, que es el fenómeno bélico en Ucrania. Y nos toca a nosotros hablar de ciencia y de las implicaciones que tiene para la vida científica en el mundo la guerra en este lugar del planeta. Los científicos, los físicos, hablan de los riesgos nucleares por el ataque, por el posible ataque a centrales nucleares en Ucrania, que es uno de los países más nuclearizados en el mundo. Y pues hay voces de alerta. Así es. El Boletín of Atomic Scientists acaba de expresar su preocupación por la escala bélica en Ucrania y pues advirtiendo de los riesgos biológicos, nucleares, como consecuencia de estas hostilidades. Y usted se preguntará, amigo, amiga del público, ¿qué es esto del Boletín del Atomic Science? Pues resulta que es una publicación ni más ni menos que originada por Albert Einstein y este grupo de científicos que se oponían al proyecto Manhattan, al proyecto que dio origen a las bombas nucleares estalladas en Hiroshima y Nagasaki. Dos años después de la fundación de este Boletín se echó a andar algo que ellos llamaron el reloj del apocalipsis. Es decir, un cálculo, una especulación del cálculo de cuánto tiempo tardaría el ser humano en destruirse a sí mismo, en destruir al planeta ya sea a través de la contaminación, a través de la guerra o a través de otras acciones destructivas de las personas. Así es, y bueno, este reloj del apocalipsis pues también supervisa las posibles consecuencias para la humanidad de las armas de destrucción masiva, de las tecnologías emergentes y pues de las posibles pandemias. Ahora bien, este grupo de científicos participantes de este Boletín en la actualidad advierten que el peligro más grande que corre la humanidad en términos de destrucción masiva es el armamento nuclear tanto de Rusia como de los Estados Unidos. O sea, ninguno es más peligroso que el otro. Ambos tienen el mismo nivel de... son capaces del mismo nivel de daño para nuestro planeta. Sin embargo, un dato que nos llama un poquito a la tranquilidad es que a pesar de este conflicto bélico, Rusia y los Estados Unidos siguen colaborando en algunos programas científicos como es el caso de la Estación Espacial Internacional en la cual no ha habido ninguna ruptura afortunadamente. Así es, y bueno, esto es una especulación pero pues Rusia pretende destruir instalaciones ucranianas dedicadas a la investigación biológica, manteniendo la versión de que en ellas se fabrican armas biológicas. Y el riesgo que advierten los científicos tanto rusos como ucranianos es que pudiera haber un escape de patógenos que significara un riesgo para el planeta todo. Y habrá que decirlo, hay científicos rusos que se han desmarcado, que se han opuesto a la guerra. Ahora están algunos premios Nobel como André Grein, como Mikhail Gelfand. Y habrá que decirlo, México también ha tenido ya sus repercusiones. Si bien es cierto que el petróleo que vendemos es más caro y aporta más divisas, también es cierto que la gasolina que compramos es más cara y eso pues nos repercute en contra. Así es, y pues bueno, hay que estar muy bien informados sobre todo este tema, que es muy importante y pues nos compete a todos. Y habrá que aquilatar lo valioso que es la paz para todos nosotros. Así es. Nos vemos en Noticiencia. Hasta la próxima. Hasta pronto. A continuación, conozcamos un poco del jaguar, ese magnífico felino americano, en voz del médico Humberto Méndez, egresado de la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS, quien se encarga de cuidar a los ejemplares que habitan en el zoológico de Zacatecas. Hoy les voy a hablar un poco de los jaguares, la pantera honca. Ellos también están dentro de la norma 059 S. Barnard, que están en peligro de extinción. Su distribución aquí en México, pues es casi todo México, menos pues las zonas serranas y el desierto, y hasta todo lo que es el Amazonas. O sea, ya llega su hábitat. Ellos se alimentan principalmente de carne, son carnívoros. Aquí en el zoológico los alimentamos con pollo y carne de caballo. En vida silvestre consumen hasta peces. A ellos sí les gusta mucho meterse al agua, les gusta pescar. Y de repente también aquí en el zoológico les ofrecemos dieta de peces. Sus principales enfermedades como los gatos son la paleocopena, la rinotraqueitis, el calicivirus. También ellos tienen aquí el manejo que se les da a todas las especies dentro del zoológico. Para, por ejemplo, algún procedimiento de chequeo, pues a todos se les da el condicionamiento operante. Ya si es un chequeo más a fondo y que tengamos que entrar con el animal, pues sí se cedan, pero lo menos posible que tengamos esos manejos de cedación. Ellos llegan a pesar hasta 96 kilos, de 66 a 96 kilos. Las hembras son un poco menos pesadas que el macho. Los jaguares que tenemos aquí son relativamente jóvenes. Tienen entre, este Gael tiene dos años y medio y esta Lulú tiene dos años, ocho meses. Todavía no se da la reproducción aquí porque es muy difícil la reproducción en cautiverio del jaguar. Ellos duran en exhibición desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, se les deja a veces el libre acceso a su recámara. Adentro también ellos tienen calefacción, tienen su agua. A lo mejor no lo ven aquí en los exhibidores que tengan el agua potable, pero ellos adentro tienen sus bebederos automáticos. Para finalizar esta emisión, Don Aji Pacheco entrevista a Andrea España, ex alumna destacada de nuestra unidad académica de matemáticas y ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2021. El día de hoy nos encontramos con Andrea España, egresada de la licenciatura en matemáticas de la UAS, ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2021 y del Cobales Calla. Reconocimiento, ¿verdad? Distinción Cobales Calla. Distinción Cobales Calla, igual, 2021. El día de hoy invitamos a Andrea para que nos hable un poco sobre las mujeres y la ciencia. ¿Nos puedes decir cómo te ha ido en tu experiencia siendo una chica en esta carrera de matemáticas? En mi área, que son matemáticas, es que la mayoría de las mujeres prefieren entrar al área de matemáticas educativas, que es muchísimo, muy importante y que, gracias a Dios, la licenciatura en matemáticas de la UAS les da una muy buena preparación y son las que, a partir de esto, se van a encargar de preparar a las siguientes generaciones. Con respecto a las mujeres en matemáticas básicas o en matemáticas aplicadas, en mi caso, sí se ve un decrecimiento en la cantidad de mujeres conforme avanzan los años. Tanto como en las estudiantes como con los docentes. Entonces, en mi caso particular, actualmente, como yo estudio un doctorado en ciencias interdisciplinarias con especialidad en modelamiento matemático y computación, entonces puedo contactarme con mujeres que están en otras ciencias y son las amigas, las compañeras, el apoyo que yo tengo y que hace que la convivencia no sea nada más exclusivamente con hombres, ¿no? Porque también hay muchas mujeres en biología y en física. Entonces, eso a mí me ha permitido apoyarme de compañera, pero nada más en mi caso particular. O sea, yo estoy segura que a lo mejor en otras, en otros tipos de posgrado, que no tengan esta, pues esta compañía de otras áreas, a lo mejor sí es un poco más difícil debido a que son únicas. ¿Qué recomendarías para este mundo de las matemáticas? Pero a lo mejor les da un poco de miedo, ¿no? Porque, no sé, quizás pueden ser un poco intimidantes, ¿no? De las matemáticas. Bueno, históricamente, desde la primaria, a muchas personas puede que nos den un poquito de miedo en las matemáticas y a las personas que no nos dio miedo fue a la mejor porque nos fue muy bien en nuestros cursos, ¿no? En mi caso particular, yo nunca batallé con las matemáticas y por eso yo nunca le agarré ningún tipo de miedo, ¿no? Lo que yo he visto en mi experiencia es que a veces no es uno mismo el que se pone las barreras. Viene de la gente con la que te acompañas que a lo mejor a ellos les fue mal y en vez de apoyarte, decir si se puede, hay que leerlo dos, tres veces, luego, luego el primer comentario es es que está muy difícil. Entonces uno dice, ah, está muy difícil. A todo mundo le pasa. Entonces a lo mejor eso hace que no, como que te esfuerces un poquito más, te pone una barrera que a lo mejor tú ni siquiera querías ponerla. No sabías. Y como tu entorno te está diciendo que es muy difícil, pues al último, ¿uno para qué se esfuerza, no? Esto podría ser aplicable para algunas personas. Yo lo he visto muchísimas veces cuando me pedían que asesorara a algún amigo y su mamá, no, pues es que ya ves que las matemáticas son muy difíciles. Pues no se le da, pero no sé si podría darle una asesoría. Y, o sea, con mucho gusto le daba una asesoría, pero decía, pues más bien el apoyo, ¿no? Mira, vamos a echarle ganas, vamos a llevarte a una asesoría, pero no ponerles, o sea, la barrera, o el pretexto ya ponérselos así como al alcance. Yo lo que les diría es que no se dejen influenciar tanto por esos comentarios que seguramente son la mayoría, o sea, que la mayoría de las personas dicen que es muy difícil. No, o sea, darles una oportunidad aparte a las matemáticas y decir, bueno, a lo mejor esa fue tu experiencia muy respetable, por supuesto, pero yo quiero abrazar mi experiencia y poder yo dar mi opinión sin ningún otro tipo de sesgos. Y yo creo que eso va a hacer que les vaya muchísimo mejor en esta área. Pues muchas gracias, Andrea, por todos estos consejos, por contarnos un poco de tu experiencia en estas dos áreas. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Multiverso Waz. También les agradecemos por los comentarios que nos envían a nuestra página de Facebook y esperamos verlos en nuestra siguiente entrega. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!